Pareciera que la llegada del Sweet Thursday en cada semana se cumpliera más seguido, como postes a la vera de las vías del tren cuando éste acelera su marcha. ¿Puede ser una señal de senilidad? Posiblemente. Por lo que la importancia yace en la cantidad de tareas gratificantes que cada uno pueda lograr y llevar a cabo. La imagen desde el Olimpo puede ser una muy buena punta para junar el espejaime. Hoy nos pinta escenas muy parecidas a las de ayer, con el trayecto medio y bajo del Uruguay sin lluvias, pero con nubereos sugerentes de agua sobre el Alto Uruguay y sus nacientes, tan cerca del Océano Atlántico. En Colón, por lo pronto, amanece con agradables 18 grados a las 6 de la mañana, vislumbrando llegar a 33 a media tarde, con una presión atmosférica más alta que lo normal de 1.016 milibares, más su lindo porcentaje de humedad del 30%, acompañados por un viento del este a 21 kilómetros por hora. El sol, como era de esperar, quemará tu piel expuesta en los horarios centrales con su nivel extremo de 14 en su índice ultravioleta. El río no parece mosquearse demasiado, a no ser un auspicioso hipo de subida de casi un metro en su primer puerto argentino de El Soberbio, en su lectura de medianoche, que señala algunas precipitaciones ocurridas desde ayer sobre el río Grángido Sur, arrojando a medianoche y ya en el Bajo Uruguay un metro quince en Federación, 33 metros con 28 en la represa de Salto Grande, 2 metros con 80 en el puerto oriental de Salto, 2 metros 60 en Concordia, 1 metro 49 en Colón, clavado en su altura media ancestral León, 1 metro 64 en Paisandú y 1 metro 20 en Concepción del Uruguay. Un dulce jueves semejante a una cornucopia se desplaza rebosante de bendiciones sobre el Bajo Uruguay que muy serenamente besa sus costas y se va a cumplir su cita con el estuario del plata bajo el manto tranquilo de tu alegría de vivir.